hola gente de youtube como están soy yo nr1873 y aquí les voy a dejar con una señora que me encantó y vamos a esperar a que se genere el mundo y mientras tanto les fue comentando de que ya he vuelto a intentar grabar esto como tres veces y es la tercera vez por si acaso uno fue porque porque fue demasiado largo y otro más largo aún y me están interrumpiendo así que esta vez yo me asegure de eso ok y esta es una semilla desértica que me gustó así que comencemos vamos a esperar y otra cosa que me gustaría comentarles es que ya llegamos a más de 20 suscriptores lo cual me alegró y una disculpa por no subir vídeos es que no me dejó no me dio tiempo y además este ya tengo clases espirituales o sea por la cuarentena con el virus ya ya sabrán ya esto es minecraft actualiza actualiza en la 1 puntos 14.2 60 ok déjenme que me ande este además miren aquí comenzamos a sacar una aldea lo cual está muy bien además y si vamos por allá nos vamos encontrar con la casa del rey la verdad esta vez fue dentro a ver bueno aunque bueno te deja este cosas valiosas dependiendo de los mundos que tienes por si acaso Ok, y si vamos por allá Hay un llama de esa Ok, y si vamos por allá Ok, y si vamos por allá Y si vamos por allá De ser tica Mientras se genera el mundo Además hay algo de rayos X Y miren un slime ok es por aquí y también hay otra manera de este es una aldea de acaso de acción y si vamos aquí también hay otra mina pero está está cerca al está un poco cerca a la capa de diamante este fue un acuerdo hay bueno Ya ven, se los dije Está casi cerca de la capa de diamante Además, yo me encontré con Dos diamantes, pero en la cueva Unos tres Pero ustedes, ustedes, ustedes vayan revisando Por acá, sí Ya Y aquí parece que hay un barranco No sé No parece, pero bueno Dice esto, pero bueno Yo estaba Andando también a este En la aldea Sosomática Que lo malo es que está algo lejos Pero esta vez no me voy a teletransportar Por si acaso Y además Aquí en el En el link de la descripción Tratare de dejar Las coordenadas Y se nos Ya, qué es lo que se nos La ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, se nos es una fortaleza es una fortaleza así y aquí está el portal y 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 a ver comienza por ese lugar si y por esta por esa parte va a haber este está el bioma de sabana que algunos le llaman el bioma de madagascar pero bueno ya lo llaman como sea pero yo voy a intentar decir bioma de sabana si me confundo con el madagascar y 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 a ver un corte ya aquí está la mina abandonada en estas coordenadas de acá y por si acaso por esta parte este por eso por esa parte más o menos no ok y ya está por acá más o menos sí y 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 por ahí y por aquí más o menos está pedo y por si acaso aquí más o menos hay un hay un de spawner hay un más esqueletos más o menos por un corte y aquí está ok es un generador de esqueletos miren ahí está y por si acaso está encerrado y si van por allá ahí se van a encontrar con otro templo del desierto que y por ahí allá esperando hay que hay que cargar 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 y aquí está Y ahora Nos vamos a teletransportar Hacia estos puestos Aquí están Aquí están, miren Y aquí está Esa está más o menos Bueno, bueno, sí está Sí está lejos, pero Ahí conozco otro Y por si acaso Antes de encontrar Con el puestos saqueadores se van a encontrar Con otra aldea Pero lo malo es que No hay que hacer el reto Y creo que voy a hacer Otro corte para Para ir a la aldea Para regresar Listo, ya miren Ya he ido a la aldea donde me Genere Y bueno, y sí Y ahorita nos vamos a teletransportar Al toque hacia el puestos saqueadores Hacia otro puestos saqueadores Bien, ahí hay otro barranco Además Me gustaría mostrarles Otro barranco Más épico Porque parece que es como Que si hubiese caído Un meteo Todo No se pasa Para mí Se me hace Un meteo Y aquí No está Aquí Aquí está Es que miren Ahí está Y llega hasta la lava Y ahí Me voy a teletransportar Al toque Así Aquí están Las coordenadas ¿Qué? Ah Bueno Bueno También aparte Bueno Listo Ahí está Ahí está Yo vi que en esas celdas Habían golems Pero parece que No está Y por si acaso Aquí hay otro Templo Que esta vez me olvidé Disculpen Por si acaso Templo Templo ¿Está grabando por si acaso? Sí, vamos a esperarlos en este templo, por si acaso sí encontrar otros templos, pero lo malo es que me olvidé las ganas, pero no, ya, ya, ya no voy a ver boca, a ver, ah, eso también, y bueno, y ahora sí vamos a pedirnos como sea así, ok, y espero que les haya gustado este video, ya saben, si te gustó, si te gustó este video, deja tu like, suscríbete, y activa la campanita, para que no, no te pierdas cada vez que cuando yo suba un nuevo video, así que hasta la próxima semilla, cuídense mucho, que el coronavirus no les pase, que el coronavirus no les pase, sí, y hasta la próxima semilla, adiós.